Vamos a comenzar el tema sobre funciones y específicamente el tema sobre monotonía y extremos locales de una función. Y cuando hablamos de monotonía, hablamos de si la función es monotona creciente o monotona decreciente por intervalos y cuando hablamos de extremos locales hablamos o estamos definiendo si la función tiene un máximo local o un mínimo local. Entonces, este proceso para buscar la monotonía y los extremos locales o sea, máximo mínimo y donde la función es creciente y decreciente se basa en el trabajo de la derivación, o sea, del cálculo diferencial. Entonces, existen algunos métodos para resolver este problema. En particular, me gusta más aplicar el concepto de la primera derivada y no usar el concepto o el caso de la segunda derivada. No siempre, cuando usted busca la segunda derivada de la primera derivada, o sea, la derivada de la derivada, es fácil. Por lo tanto, se complica el ejercicio. Eso está en dependencia del tipo de función que usted tenga. A veces la segunda derivada es sencilla, pero no siempre es sencilla. Imagínese un cociente que usted derive y después vuelva a derivar ese cociente. O sea, es un proceso un poco engorroso. Entonces, yo recomiendo, que es mi criterio, usar el caso de la primera derivada y no usar la segunda derivada porque es más complicado y podría traer dificultades en el proceso. Vamos entonces a utilizar, repito, para la monotonía. O sea, cuando la función es creciente o decreciente en intervalos y los extremos locales, cuando tienen máximo o mínimo local, el caso o el procedimiento de la primera derivada. Vamos a explicarlo detenidamente para que vean que es un proceso sencillo y sin complicación. ¿Qué hay que saber? Hay que saber derivar y hay que saber resolver ecuaciones. Comenzamos. ¿Qué hay que hacer para buscar entonces la monotonía? O sea, la función es creciente o decreciente y los extremos locales máximo o mínimo. Derivar la función. Vamos a buscar entonces la primera derivada de la función. Comenzamos derivando la función. f' en x. Y comenzamos. ¿Cómo deriva x3 sobre 3? Bueno, x3 deriva una potencia como 3x2. Esto dividido por el 3 que tenía. Menos 2x al cuadrado. Deriva como ¿quién? Deriva como 2 por x. Y 5x deriva como 5. Entonces, esto me quedaría f' en x igual, aquí puedo cancelar los dos tres, me quedaría x2, aquí voy a multiplicar, me quedaría menos 4x menos 5. Aquí tengo el cálculo de la primera derivada de esta función, la función potencial y hemos obtenido su primera derivada. A partir de la obtención de la primera derivada vamos a buscar entonces los ceros de la primera derivada. O sea, donde la primera derivada se va a hacer 0. Para buscar los ceros de la primera derivada lo que hacemos es igualar la derivada a 0. O sea, en este caso, x al cuadrado menos 4x menos 5 la vamos a igualar a 0. Y esa igualación a 0, en dependencia del tipo de función que usted derivó, resuelve la ecuación. Puede ser una cuadrática, puede ser lineal, exponencial, logarítmica. Repito, está en dependencia del tipo de función que usted tenga. En este caso me quedó la derivada, una ecuación cuadrática. Y vamos entonces a factorizarlo. Este es un x2 más px más q. Vamos a factorizarlo. Muy sencillo. El x2 lo descompongo en x por x. Los signos, recordamos, signos del menos sería menos. Multiplico los signos, menos por menos haría más. Estoy buscando dos números que multiplicamos más en 5. Y como son signos diferentes, restados menos en 4, tendría que ser el 5 y el 1. Menos 5 por 1, da menos 5. Y menos 5 más 1, daría menos 4. Recordamos que si un producto es 0, entonces el primer factor sería 0. O el segundo factor sería igual a 0. Despejando, obtengo un primer 0, que sería 5. Y un segundo 0, que sería igual a menos 1. ¿Qué hemos tenido entonces? Los ceros de la primera derivada, que serían 5. Y menos 1. ¿Qué vamos a hacer con los ceros de la derivada? Bueno, los ceros de la derivada me van a dar los intervalos en los cuales la función va a ser creciente y decreciente. Y al mismo tiempo aprovechar para buscar los puntos, en este caso de los extremos locales, máximo y mínimo, en el caso de que existan. Tomamos estos dos valores. Puede dar uno, puede dar tres valores, repito. Lo que hago es igualar la derivada 0 y resolverla. Puede dar un factor, dos factores, en dependencia del tipo de ecuación que tenga. En este caso, como una ecuación cuadrática, hay dos factores. Esos factores los voy a utilizar en la recta numérica. Recordemos cuando se resolvieron en ecuaciones cuadráticas que se representó los puntos críticos en la recta. Aquí haremos algo muy parecido. Sencillamente, tú usamos la recta. Esa recta iría de menos infinito a más infinito. Y aquí en esa recta vamos a colocar los ceros de la primera derivada en el orden. Estaría primeramente menos uno y después estaría el cinco. Los dos ceros, en este caso, porque tiene dos de la primera derivada. Y vamos a buscar los signos de la primera derivada en los intervalos que nos han dado con respecto a los ceros. Aquí han subido tres intervalos. Uno de menos infinito a menos uno, otro de menos uno a cinco y otro de cinco a más infinito. Sencillamente, vamos a buscar los signos de la primera derivada con respecto a esos intervalos. Y recuerden que esta es la primera derivada de la función, que es x al cuadrado menos cuatro x menos cinco. Toma un valor anterior a menos uno, o sea, en el intervalo de menos infinito a menos uno. Puedo tomar el menos dos. Y evalúo la derivada en menos dos. Vamos a evaluarla. La derivada evaluada en menos dos. Esto se puede hacer directamente. Yo voy a hacer uno o dos en este ejercicio, pero en los restantes, cuando sea fácil, se hace directo. No hace falta estar escribiendo. El problema sería evaluar la derivada en puntos que pertenezcan a los intervalos. Toma un valor entre menos infinito a menos uno, menos dos. Y evalúo menos dos al cuadrado. Esto daría menos dos al cuadrado menos cuatro por menos dos menos cinco. Esto me daría la primera derivada en menos dos. Menos dos al cuadrado haría cuatro. Menos por menos me daría más ocho menos cinco. La derivada evaluada en menos dos me daría cuatro más ocho es doce menos cinco me da siete. Este valor es positivo. Es decir, que para valores que están en el intervalo entre menos infinito a menos uno, la derivada es positiva. Esto mismo lo haría entonces para valores en cada intervalo. Por ejemplo, entre menos uno y cinco, voy a tomar un número muy fácil, sería el cero. Es un número cómodo para utilizar. El cero. Cero al cuadrado es cero. Cuatro por cero es cero. Esto me daría cero menos cero menos cinco me daría menos cinco. Esto me va a negativo. Es decir, los valores de la derivada, primera derivada, en el intervalo de menos uno a cinco me van negativo. Todo un valor, en el último intervalo, de cinco más infinito. Por ejemplo, el c, el siete, etc. Vamos a tomar el seis y evalúo. C al cuadrado es treinta y seis. Seis por cuatro es veinticuatro. Treinta y seis menos veinticuatro me da doce. Doce menos cinco me da siete. Esto me va a dar positivo. O sea, el problema sería buscar los signos de la primera derivada en sus ceros, que lo buscamos, igualando, le van a ser, y sustituyendo valores en cada intervalo. Y hemos tenido en los tres intervalos los signos de la primera derivada. Y esos signos, precisamente, me van a dar la respuesta a mi pregunta. La pregunta es, ¿queremos buenamente determinar monotonía? ¿Qué queremos aquí? Saber dónde la función es creciente o decreciente. ¿Dónde la función va a ser creciente? La función va a ser creciente cuando su primera derivada es mayor que cero. Cuando la derivada es positiva, entonces ella va a ser creciente. La pregunta, para que sea positiva, me divido en este espacio y en este espacio. Quiere decir, la función va a ser monótona, creciente, en el intervalo de menos infinito a menos uno, y además unido en el intervalo de cinco a más infinito. En este espacio es positiva, y en este espacio es positiva, es decir, que ella crece de menos infinito a menos uno, y también crece de cinco a más infinito. Y en el intervalo de menos uno a cinco es negativa, quiere decir, es decreciente cuando la primera derivada es negativa, menor que cero. Donde en este caso va a ser decreciente, en el intervalo de menos uno a cinco. Ya hemos entonces determinado, mediante el cálculo de la primera derivada de esta función, con sus ceros y analizando los signos en la recta, la monótonía de esta función. Donde es creciente y donde es decreciente. Es creciente, o sea, ella sube, en otras palabras, sube su gráfico, crece de menos infinito a menos uno. Va de menos uno hasta cinco, y a partir de cinco vuelve a subir, o sea, vuelve a crecer. Es decir, la gráfica haría este movimiento. En menos uno hay un valor, no sé cuál es, y en menos cinco hay un valor, que está por debajo. Ella sube, ella sube, ella viene creciendo. ¿Hasta dónde? Hasta menos uno. A partir de menos uno, a menos cinco decrece, hace este movimiento, hasta un valor determinado. Y a partir de cinco vuelve hacia arriba, vuelve a crecer. Esa sería una idea, no es la gráfica, una idea de la trayectoria de la gráfica de esa función f. O sea, ella crece, va para arriba, hasta menos uno. De menos uno a cinco va a bajar. Vamos a colocar si quiere flechas para que lo vean. Va para arriba, aquí viene para abajo, va decreciendo, y aquí va para arriba. O sea, ella va a subir, va a crecer, de menos infinito a menos uno. A partir de menos uno, va a bajar, a decrecer hasta el valor que tome menos en cinco. Y a partir de cinco, el valor que tome, va a volver a crecer a más infinito. Que es lo que estamos planteando aquí. Y si usted tiene la monotonía, entonces usted puede tener rápidamente, en este caso, lo que vamos a buscar, máximo y mínimo. O sea, el máximo y el mínimo local. ¿Quién va a ser el máximo y el mínimo? Bueno, para que una función tenga máximo, ¿qué es lo que debe ocurrir con su monotonía? Si una función crece y después decrece, la pregunta, en este punto, ¿qué ha pasado? Ese punto es un punto, el más alto o el más bajo de la función. O sea, ella crece y después decrece, o sea, subió hasta este punto, bajó, te impedió, o sea, decreciente, y vuelve a subir. Hay dos puntos, este punto y este punto. Donde cambió la monotonía, aquí crece y a partir de aquí decrece, y a partir de aquí crece. ¿Quién es este punto? El punto más alto. Este punto es el máximo. Y este punto es más bajito, en este caso el menor, y es el mínimo. Por lo tanto, es decir, el máximo, ¿dónde existe? En X igual a menos 1. Porque menos 1 toma el valor más alto, su gráfica. Y el mínimo va a tomarlo entonces en el valor X igual a 5. Aquí tendríamos donde la función va a tomar el valor de máximo y el valor mínimo. Ahora, ¿cuál es el punto de máximo? Y ¿cuál es el punto del mínimo? Para esto hay que buscar el punto. Vamos a ver el punto A y el punto B. El punto del máximo y el punto del mínimo. ¿Qué hay que hacer para esto? Bueno, venir con este valor para el máximo, ir a la función y evaluarlo para este número. La función es X3 sobre 3, menos 2X2, menos 5X. O sea, el máximo y el mínimo que son valores de las X, lo sustituyo o lo evalúo en la función original. Y el valor que me dé es la Y en este caso. Y el máximo estaría en menos 1 coma y el mínimo en 5 coma. ¿Cómo lo buscamos? Repito, sustituyendo la X para el máximo, que es Y menos 1, y para el mínimo en 5. Esto me daría entonces, F en menos 1 igual a menos 1 a la 3 sobre 3, menos 2 por menos 1 al cuadrado, menos 5 por menos 1. Sencillamente hacemos sustituir la X por menos 1. Esto me daría, menos 1 al cubo le da negativo, da menos 1. Menos 1 al cuadrado, daría 1 positivo por menos 2, daría menos 2. Menos por menos me daría más. Esto me daría menos 1 tercio, menos 2 más 5, daría más 3. Ya esto es álgebra, busco el modo común que es 3. 3 entre 3 a 1, por menos 1 menos 1, 3 entre 1 es 3, por 3 daría 9. 1 negativo más 9, daría 8 positivo sobre 3. Este es el valor cuando vale menos 1. Es decir, entonces el máximo está en el punto A, menos 1 coma, 8 sobre 3. Y de igual forma haremos para el punto B, para el caso de 5. Lo dejo para ustedes, o sea, para 5 evaluaría aquí en 5 y quedaría 5 al cubo sobre 3, menos 2 por 5 al cuadrado, menos 5 por 5. Y calcularíamos el valor del punto donde tiene la función el mismo.